Es tiempo de prestar atención a las roturas de pavimento. Vicente López puso el oído a las quejas y ya está lanzando el plan integral de bacheo. El anuncio se concretó en Munro, con la participación del Intendente Jorge Macri, que habló de 500 baches por unos 4 millones de pesos. La nota. Toda la repavimentación de la calle Pelliza de Panamericana a Mitre, que es una arteria principal, como lo es esta también. San Lorenzo, que son arterias con mucho tránsito pesado, transporte público y transporte automotor, que han recibido muy poca inversión. Hemos relevado más de 500 baches y este plan de inversión y licitación que ya hemos realizado y que empieza a ejecutarse ahora en breve, nos va a permitir intervenir alrededor de 1.000 baches. Así que creo que vamos a poder cambiarle de manera muy seria y efectiva la cara a muchas de las calles de Vicente López. ¿Esta calle San Lorenzo va a ser la primera a ser beneficiada con este trabajo? La verdad que se encaran varios frentes al mismo tiempo. Para poder intervenir más de 1.000 baches, son varias las cuadrillas que van a estar trabajando. Así que esta va a ser una de ellas, es emblemática. La verdad que alcanza con recorrer San Lorenzo para darse cuenta del deterioro que, al igual que Pelliza u otras tiene, asfaltados y pavimentos vencidos, baches que se deterioran con las lluvias, descalces de los distintos tramos. Así que son muchas de las obras que queremos hacer para que la gente pueda disfrutar de Vicente López con tranquilidad y circular sin miedo. En ese mapa de bacheo que ustedes han realizado, ¿cuáles son las zonas más perjudicadas? La verdad que todas, pero uno ve un deterioro mucho más dramático de lo que es el oeste. Panamericana Constituyente ha tenido un abandono de obra pública muy importante. Entonces, cuando uno releva de los 500 baches, probablemente el 60%, sobre todo lo que han relevado nuestras delegaciones, el Consejo Deliberante, desde los distintos bloques nos han acercado información, nuestra área de tránsito y transporte y obviamente obra pública, la mayoría de esos baches están ubicados en el oeste. Macri, ¿no crees que este tema de la ruptura tiene que ver con los camiones tan pesados que circulan? ¿Hay control para eso? Hay control, pero hay arterias donde está habilitado el transporte pesado y lo que hay que hacer ahí es invertir a tiempo antes de que esas arterias se destruyan. Y la verdad que tanto San Lorenzo como Pelliza como Sibori son arterias que reciben tránsito pesado donde está habilitado el tránsito pesado. Y bueno, nuestro distrito tiene esa complicación en la que tenemos que convivir vecinos con algunas industrias pesadas que todavía quedan y que genera un deterioro importante. Obviamente estamos controlando para que los camiones no circulen donde no deben circular, pero donde tienen habilitado lo que hay que hacer es invertir a tiempo para que las calles no se destruyan. ¿Se ha fijado Macri un plazo para que esto esté finalizado? Esta licitación que ya ha sido otorgada, el llamado a licitación está hecho, está ganado por una empresa, empieza a ejecutarse ya en breve y antes del fin de año esperamos tener los 4 millones de pesos que se han destinado a esta licitación en la calle. Esto quiere decir con los baches ya tapados. Ojalá que los vecinos lo noten rápidamente. Botello, ¿su secretaría va a ser la encargada de controlar que se cumpla en tiempo y forma estos trabajos que se declaran? Efectivamente, sí. Nosotros vamos a controlar con nuestra gente, tanto a la gente municipal, nosotros vamos a seguir con la tarea de los empleados municipales resolviendo temas puntuales como las empresas contratistas.